Agua Planeta Azul Agua Planeta Azul Agua Planeta Azul más sistematizado, más organizado y más disciplinado, tanto en la venta de botellones como en la venta de botellitas. También tuvimos un mejor sistema de supervisión a nuestra gente y ambas cosas apoyadas y muy centralizadas en la implementación de los días típicos, por ejemplo. Contamos con un plan de mantenimiento más robusto que lo que nos ayuda a mitigar lo que son las paradas no planeadas de la planta. Lo que no se mide no se mejora. Podemos tener ya el mejor sistema implementado, procesos, políticas. Tenemos mucha información. Lo importante es saber qué hacemos con esa información. La implementación del tablero de control ha permitido eficitar todo el tema relacionado a lo que es el manejo de la información en el piso, ya que éstas se tienen en línea y con la oportunidad necesaria, por lo que cualquier tipo de decisión que se requiera hacerse puede tomar con la promptura requerida. Hemos logrado hacer un mejor análisis de trabajo de nuestra gente. Hemos logrado poder profundizar en la gestión, implementar los planes de acción que nos van a ayudar a que haya un incremento, sobre todo cuando detectamos las oportunidades fruto de la revisión y el análisis de estos tableros de control. Los principales focos de transformación con London fueron la parte comercial, tener un claro road to market y diferentes condiciones al mercado, que sean obviamente positivas para el crecimiento. La parte de operaciones, también comenzar un proceso de implementar políticas, procedimientos, modernización, que nos ha permitido mejorar nuestra eficiencia. Y finalmente en la parte logística, obviamente que en un producto de consumo masivo es muy importante para lograr obviamente la rentabilidad deseada. Hasta este punto, nuestras ventas en envases pequeños han crecido un 19%. Hemos crecido un 4% en clientes. En BT5, que son los envases grandes, hemos crecido un 4% en ventas y hemos crecido un 8% en la cantidad de clientes que impactamos diariamente. Siempre he creído que el éxito del pasado no garantiza el futuro. Y también hemos visto empresas, obviamente, que no se han modernizado como se pueden quedar resagadas a pesar de ser líderes. LONDON CONSULTING GROUP SHAPING BUSINESS TOGETHER